Quita las limitaciones de tu internet y aprovéchalo al máximo Lo que debemos hacer es irnos a la configuración de nuestro internet Para ello damos clic derecho sobre el icono de internet Configurar red e internet Si nos abrirá esta ventana nos vamos a ir a configuración avanzada de red En esta parte de aquí nos vamos a ir directamente hasta abajo Donde dice más opciones del adaptador de red Y en esta ventana lo que vamos a hacer es darle clic derecho a nuestro adaptador de red Ethernet Le damos propiedades En esta parte de aquí le damos a dar configurar Aquí le damos en opciones avanzadas Y en esta parte de aquí vamos a buscar dos opciones La primera que vamos a encontrar va a ser velocidad y duplex Debes asegurarte que esta se encuentre siempre en el máximo Y además vamos a ir a donde dice power saving mode Y aquí lo vamos a desactivar Le vamos a dar aceptar Créeme, esto te ayudará bastante a la hora de jugar algún juego online ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!